Por lo menos 20 violines, avaluados en 700 mil pesos cada uno, se llevaron ladrones de la sede de Batuta, ubicada al interior de la Institución Educativa Normal Superior de Cincelejo. Los delincuentes ingresaron por la parte trasera del plantel educativo, rompieron una ventana, acomodaron un tronco junto a la pared y por allí iban sacando los instrumentos musicales. Desafortunadamente, en el día de hoy en la mañana estuvimos visitando las instalaciones para hacer nuestras actividades habituales y encontramos uno de los espacios violentados y con varios instrumentos que nos hacían falta. El robo estaría avaluado en por lo menos 14 millones de pesos. Los violines hurtados no se consiguen en el mercado sucreño. Por esta razón hicieron un llamado a la ciudadanía a que denuncie a quien esté comercializando estos instrumentos en Cincelejo o el departamento. Bueno, casualmente nosotros tenemos una dotación acá privilegiada que trajimos hace varios años. Son instrumentos que son de marca Cremona, una referencia SB100 y SB150, que cada uno está avaluado en 500, 600 mil pesos. Hasta el lugar del hurto llegó la Policía Judicial a recolectar material probatorio que lleva a la captura de los delincuentes. Es de anotar que el pasado lunes ingresaron a ese mismo plantel educativo dos hombres armados en una motocicleta, quienes intimidaron a los trabajadores de la fotocopiadora escolar, llevándosele el producido del día. Telenoticias, para estar bien informado. Gracias.